Y también hubo representantes de la Argentina, gente muy destacada del humor aquí. Y una de esas personas es una amiga que ha estado allí con estos humoristas y con el Papa Francisco. Ella es Malena Ginzburg y está en línea de teléfono. Male, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal y cómo andan? Bien. ¿Estás ahí en Italia? ¿Estás ahí en el Vaticano todavía? No, no precisamente en el Vaticano. Estoy en Roma. Pero sí, estuve hoy en el Vaticano. Voy a escuchar la presentación porque era como, invitó a gente muy grosa y... Sí, por eso hice la salvedad en un momento, me di cuenta que parecía que iba a decir eso y te... Arranqué, arranqué y en el medio me di cuenta que estaba sonando así y tuve que corregir a la mitad. Pero no, ¿sabés por qué lo decía? Te agradezco, te agradezco mucho. Porque vi tu posteo en Instagram y te vi con Jimmy Fallon, ahí como si fueras una amiga de toda la vida. Y dije, Dios mío, qué grosso donde está Malena. Sí, la verdad es que fue muy grosso. Y yo también, o sea, a ver, es gente que yo admiro. Yo calculo que es como cuando, no sé por qué se me está ocurriendo esta metáfora, pero digo, cuando algún tenista empieza a irme bien y un día juega con su huido lo que tuvo un póster en la pared. Total, total. Como de pronto está en un lugar con gente que, digo, ¿qué onda yo acá con el show? Y bueno, ¿y serio? ¿Qué sé yo? Solo el Papa logra eso, me parece. ¿Cómo fue que te llegó la invitación, Malé? Me hicieron primero un WhatsApp de un productor que en realidad no conocía, o había laburado una vez, pero no sabía qué manera. Y como que, diciéndome que el Papa, que me querían invitar a conocer, como que me querían invitar a una reunión con el Papa, si me interesaba. Yo claramente pensé que el Papa era una, no sé, una broma o cualquier cosa menos una realidad. Y empecé, pues me di cuenta que me buscaban también por otro lado, de verdad me estaban buscando, y a ver, ¿cómo sí? Era como una invitación, decía esto, a una audiencia con el Papa, con humoristas, no me decían quiénes iban, y ahí me dan como la mala noticia de que, bueno, todo muy lindo, pero no incluso pasaje ni estadía. Yo ya me imaginaba viajando en Príncipe, a un Papa, obviamente. Y sí. Y primero cuando me dijeron que no, inscribía eso, como que me dijeron que sabía, ah, bueno, no, entonces no, es como un montón, dice, ir. Y después dije, para, ¿cómo no voy a ir? Claro. Y tampoco sabía, posta, no sabía bien cómo iba a ser, ni mucho más quiénes iban a estar. Eso es algo que lo supe dos días antes de irme. Así que, nada, era como, bueno, esta experiencia, a ver, creo que los que hacemos comedia o nos dedicamos a todo esto, en un punto pensé, si es toda una falsedad o todo mentira o lo que sea, me sirve de anécdota. Si está buenísimo, me sirve de anécdota. Totalmente, es verdad, es verdad. Mirá, estoy mirando tu publicación en M. Ginsberg, que es tu cuenta de Instagram, y está, primero, bueno, con Jimmy Fallon, que yo ya dije, ya ahí me quedé patitieso, me quedé. Después seguís pasando, foto con Whoopi Goldberg. Sí, te lo parió. Después con Florinda Mesa, con Doña Florinda. No, nos olvidemos de Doña Florinda. Mira, tiene una foto donde está, mal en el medio, de un lado Jimmy Fallon, del otro lado Chris Rock. O sea, una cosa delirante lo que viviste, y muchos más, ¿no? Muchísimos más. ¿Y pudiste acercarte al Papa? O sea, ¿era una cosa de tener contacto con él? ¿O una actividad donde él estaba ahí un poco más alejado? ¿Cómo fue ese momento? No, pero yo, a ver, lo primero sí es, dando una charla, todos sentados, con el teatro, digamos, sencillas, y después se iban acercando, o sea, como que habilitaban el saludo personalizado con el Papa. Y ahí se iba armando una fila que la organizaban, y bueno, y ahí también fue el poder saludarlo y darle algo. ¿Le dijiste algo? ¿Viste que uno, como el Papa es argentino, tiende a decirle alguna cosa? Bueno, yo le llevé alfajores, porque conseguí que podía hacer una, no sé, le hice golosina al alfajor, o que podía extraer. Bien, bien pensado. Sí, sí, mate no le iba a soar, porque creo que ya le regalaron 800.000. Todo el mundo le lleva un mate. Está cansado de tomar mate. Vende mate, de hecho, en el Vaticano el Papa. Sí, 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 hay un puestito ahí medio de que usa. Sí. No, en realidad primero iba a ser como una cosa que dije, no, no, es muchísimo. Le iba a regalar un diario íntimo, porque mi show se llama que el diario. Ah, ibas a pasar el chivo al Papa, me muero. Metía un chivo al Papa, me parecía espectacular, pero también me parecía un poco mucho. Sí, 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 sí. ¿Viste cómo decirle, me podés venir a ver los jueves en el Paseo Laplace? Espectacular, chivo mundial metías. Sí, sí, metía el mejor chivo del mundo, pero bueno, no sé, me dio cosa. Me hizo reír un video que subiste antes de viajar, donde contabas, creo que tu tía abuela, mostraste un audio que te mandaba, donde te decía, ay, querida, male, qué lindo, qué merecido, qué linda que sos, qué hermosa, como cualquier familiar, pero te decía algo que me hizo reír mucho, porque me hace acordar a mi familia, te decía, no te olvides a pesar de estar con el Papa de tus raíces judías. Exactamente, la gran preocupación, bueno, está muy lindo, pero está haciendo al Vaticano a ver al Papa, qué onda, y no, no, le dije que era más fácil que yo convierta al Papa al judaísmo que que te convierta al catolicismo, porque no me voy a convertir, y a mucha honra. Qué lindo, estás contenta, male, bueno, muy merecido, la verdad que estás teniendo allá hace un par de años como, con todo lo que estás haciendo con el teatro, con los podcast, con todo, años tremendos, pero es como una coronación, ¿no? Estar ahí, haber sido elegida, ser parte de esto, la verdad que imagino que es hermoso. Yo la verdad que no, a ver, no la puedo creer, y hablando en serio, yo sé que en la Argentina, digo, en el mundo obvio, pero en la Argentina hay mil comediantes que podrían haber estado también, digo, yo no, no sé por qué también eligieron una sola persona, eso es algo que no, 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 no terminaron de explicar, pero, digo, para los que, viste, se enojan y dicen, ay, pero, siempre hay, bueno, sé, sí, obvio, pero, pero obvio que me siento súper feliz, aquí fue como un mimo de esos que, creo que no me lo voy a olvidar en la vida, y, y nada, y esperando estar, mirá, justamente lo digo yo, estar a la altura. Male, me pone muy contento por vos, recontra merecido, al hater, lo que es del hater, disfruta mucho por allá, y, bueno, nos vemos cuando vuelvas, abrazo enorme. Dale, un beso para todos, por favor. Beso grande. Male Ginsberg, estuvo allí con los comediantes más importantes del planeta, con el Papa Francisco, representante de la Argentina, para algún despistado, hija de Jorge Ginsberg, ¿no? Male Ginsberg, y una, una gran comediante de nuestro país.